Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. Ah, fue entonces cuando se dio comienzo a este rugido ensordecedor del espacio vacío. Los soldados ya pueden oír el rechino del casco, aunque nadie en absoluto toca la nave todavía. Es muy conveniente que todos estos blasters no puedan atravesar accidentalmente el revestimiento exterior en ningún caso. Pueden disparar cuanto quiera. El campo de fuerza de guión no dejará pasar ni una sola carga, incluso en caso del fuego huracanado de ambos lados. A los villanos les encanta agarrar a todos por el cuello para que las piernas cuelguen por encima del suelo. Sin embargo, en este caso es obvio que la víctima está en una silla. El cuello roto no impidió que el matado suavizara su caída al suelo con sus manos. Los cineastas pintaron las decoraciones directamente sobre la cinta de carrocero. Agregaron conectores para tuberías de plástico de uso doméstico y la nave espacial está lista. El soldado de asalto disparó así tripió una vez fuera de la pantalla, falló, dio la vuelta y siguió su camino. No se observan formas de vida. Todos pasamos una eternidad buscando los planos robados de la estrella de la muerte, así que dejen que esta nave vuele donde quiera. Seguro que ahí no hay planos robados de la estrella de la muerte. Y salió volando solo porque algo cortocircuito ahí. Esta es la razón más probable para el lanzamiento de una cápsula de escape desde la nave capturada. En la cola de la nave solo hay motores. Unos segundos después un ojo de bue enorme aparece ahí. Y luego de nuevo no hay nada más que motores. Además, en la vista desde el exterior la cápsula gira en una dirección, en la vista desde el interior ya en la otra. ¿Y cómo pueden las estrellas alejarse junto con la nave? Están millones de veces más lejos y deberían quedarse inmóviles. Fue lanzada una cápsula durante la lucha. Solo una. Entonces, ¿por qué aquellas cabezas huecas dijeron que había más de una? Ahí va otra. No abra. Si R2-D2 se mueve por el suelo sobre las ruedas pequeñas, en la arena no podría moverse en absoluto. Si tripió, debería sacarlo de ahí en su espalda. La cápsula está en un embudo limpio y a la vez negro y quemado. Lo único que hace el clima es pasar de ser soleado anublado y viceversa diez veces seguidas sin escrúpulos. La chorreadura doble en el pecho de si tripió salta de un lado al otro. El imitador en el costado del robot se arrastró hacia arriba entre las tomas y una especie de bulto apareció en su lugar. Fue una gran idea poner en la película lagartos de computadora que los soldados de asalto sacaron de Dios sabe dónde. Y no se sabe por qué los necesitan aquí con esa velocidad de movimiento. ¿Cómo es que el soldado de asalto encontró partes donde los droides no pasaron ni de cerca cuando se alejaron de la cápsula? ¿Y por qué rayos estas partes en principio comenzaron a caerse tras un paseo de dos decenas de metros por Tatooine? Es una costumbre que los rebeldes mantengan a los robots en tal estado que se desmorronan sobre la marcha. Unas perneras sospechosas sobresalen de las piernas de R2-D2 aunque desaparecen rápidamente unos minutos después. Por pura coincidencia, el robot rojo se quemó medio minuto después de la compra, especialmente para no separar a los personajes. Además está en dos lugares diferentes a la vez, junto a Luke y a un metro de R2-D2, que está a unos 20 metros del vehículo todoterreno. Obi-Wan tiene tantas ganas de esconderse del imperio que incluso mantuvo su apellido anterior, genio de conspiración. El trapo que se tripió tiene en su mano de repente desapareció en una de las tomas y reapareció de inmediato. Luke sostiene el vaso en su mano izquierda y derecha a la vez. En el primer plano, los Soles están mucho más cerca uno del otro que acaban de estar en el general. Luke giró alrededor de su eje, mirando a través de los binoculares, pero no vio a C-3PO que debería haber estado a la derecha de la cabaña. Y ahí es donde casualmente nos dirigimos. ¿El piloto brillante dejó al robot mayordomo Thor por recién comprado y pelotear la nave? Y no nos largaremos de aquí por las buenas. Vamos a ver dónde están los moradores de las arenas. ¿Qué puede salir mal? Cualquier objeto es invisible e inaudible siempre que esté fuera de la pantalla. De repente nos muestran la toma invertida. Veo que estos moradores de las arenas no pueden ver nada a su alrededor a través de sus oculares. ¿Y cómo logró R2-D2 caber por este agujero? ¿Y por qué desde afuera es la mitad de grande que desde adentro? Estando inconsciente en el suelo, Luke logró bajar la manga. No he utilizado el nombre de Obi-Wan desde antes de que tú nacieras. Todos te llamaban Obi-Wan antes de que nacieran Luke y Leia. ¿No recuerdas? No recuerdo haber tenido nunca un androide. Definitivamente tiene amnesia. Luke, será mejor que no apuntes tu espada a la gente de esa manera. Puedes accidentalmente presionar el botón. Una capa de repente apareció de la nada en la pared entre las tomas. Obi-Wan nunca le diría a Luke que esta era su propia hermana delante de él. Creo que para no estropear la sorpresa. La rebelión seguirá ganando apoyo en el Senado Imperial. El Senado Imperial ya no debe preocuparnos en absoluto. El personaje se mezcla en la conversación de otros. El respaldo de la silla detrás de Tarkin se acortó medio metro y inmediatamente volvió a alargarse. Danos a que se refiere volverán pronto a nuestras manos. Y podemos estar seguros de que los rebeldes no harán 100.000 copias de ellos. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Así es. Sigue siendo grosero con el siniestro poseedor de la misteriosa fuerza, que odia objeciones. Es imposible que casi te mate ahora mismo delante de todos. Observa. Esos blancos son demasiado precisos para los moradores de las arenas. Únicamente los soldados imperiales son capaces de tanta precisión. Dijo Obi-Wan sobre los tiradores que se convirtieron en memes gracias a su destrabismo. ¡Qué precisión fantástica! No pueden acertar a la pared delante de sí. Y esto a pesar de que en su tiempo los moradores de las arenas derribaron los speeders de carreras a toda velocidad. Hay alguna razón por qué los soldados de asalto queman a los granjeros que no les hicieron nada. Aparte del deseo del director de motivar adecuadamente a Luke para luchar contra ellos a muerte. El guardia a la derecha de la puerta tiene un talento asombroso para cambiar su apariencia en unos segundos. ¿Nos topamos con un montón de Javas muertos? Vamos a quemar sus cadáveres antes de que sus compatriotas lo entierren según su costumbre. No tenemos nada que hacer de todos modos. Tres Javas se sentaron en la sombra. Un segundo después el sol se fue al otro lado del cielo, así que ahora están sentados a pleno sol. Por pura casualidad todas las formas de vida diversas surgieron en los planetas con una composición idéntica de la atmósfera. Y resultó que nuestro satán terrestre era un alienígeno de un planeta lejano. En lugar de disparar el enemigo comienza a charlar hasta que el héroe encuentra la manera de escapar. ¿Y es así como un cazarrecompensas puede acertar a un objetivo sentado justo frente a él? ¿Qué? ¿Decidió molestar a Han después de emborracharse? Hay una discrepancia. Leia podía resistir a la prueba mental solo gracias a sus habilidades de Jedi, pero Wader lo habría sentido de inmediato. ¿O quieren convencer de que incluso el suero de la verdad es impotente contra su fuerza de voluntad? En la escena en la que Han camina sobre la cola de Jabba, el efecto especial es de muy muy mala calidad. El halcón despega con una antena de radar sobresaliendo, que no estaba ahí cuando Luke lo vio en el hangar hace un momento. Por cierto, en la vista desde el exterior, en la ventana de la cabina, hay un puente, que está totalmente ausente en la vista desde el interior. Además, en la vista por delante, Chewbacca está sentado sin su cartuchero sobre el hombro. En la vista por detrás, nada de eso. Podrían haber unido esas dos tomas mejor. Y entonces, los héroes abordaron el halcón milenario y ahí, por pura casualidad, solo tenía un pequeño droide para entrenar a los Jedi. Así como un casco de peloto de la rebelión con una viscera pintada colgado en la pared. Especialmente para que Luke confiara en la fuerza en él. ¿Volamos directamente a la nube de escombros de un planeta explotado? Todo está bien. Ni una sola pieza más grande que un guisante chocará contra nosotros. Todavía nada atravesó el campo de fuerza de Gyo. Tan pronto como los héroes emergieron del hiperespacio en el lugar de Alderaan, inmediatamente tropezaron con una nave de combate vagando por este lugar sin ningún motivo. Y la persiguieron directamente hasta la Estrella de la Muerte. Y la nave más veloz de la galaxia de Solo no podía seguirle el ritmo. ¿Por qué Han no se apresuró a encontrar un curso para otro hipersalto en un segundo después de darse cuenta de que la Estrella de la Muerte los estaba atrayendo? Lo hizo en la órbita de Tatooine en 20 segundos bajo el fuego intenso. Tal vez tratan de devolver a la princesa los planos salvados. Si, tratan de devolver los planos a la princesa que es prisionera del enemigo por quien ella envió estos planes lo más lejos posible. Tú mismo te das cuenta de que has dicho. A los imperiales les tomó un segundo averiguar de que no había personas en la cápsula de escape que volaba el diablo sabe dónde en el espacio, pero no pueden averiguar si hay personas en la nave estacionada en su hangar. Podrían al menos haber usado las cámaras térmicas elementales, incluso nosotros las tenemos en la tierra. Ya hemos averiguado de que no hay nadie en la nave, enviaremos a otros dos tontos blancos ahí para que le digan esto al espectador por segunda vez. Han tiene problemas con Jabba ya que tiró la carga al ver la nave imperial porque tiene escondites debajo del piso para ocultar la carga en caso de la nave imperial. El halcón está a la vista justo debajo de las ventanas todo el tiempo, pero nadie oye los disparos de la nave y ve a Wookie y Obi-Wan correr a algún lugar de ahí. Además decidieron no equipar este lugar con cámaras de vigilancia. ¡Al diablo con ellas! ¡En serio! Tenemos mucha suerte de que las estaciones de combate del imperio sean perfectamente compatibles con nuestros droides para que puedan conectarse fácilmente y administrar cualquier sistema sin autorización. Los héroes dispararon a los soldados a quienes les quitaron el uniforme sin hacer un solo agujero en la armadura. Quizás primero los obligaran a desvestirse. Y su riqueza por casualidad no voló en pedazos en el espacio junto con los escombros de su planeta. Tan pronto como necesitamos esposas para Chewbacca están aquí, tirados en el panel más cercano en el centro de control donde nunca hay prisioneros. Simplemente es una cosa irreemplazable. El oficial imperial instantáneamente cambió del uniforme claro al oscuro. Si tienes una pistola nunca pierdas la oportunidad de acercarte lo suficiente a tu oponente para que pueda alcanzarte con sus manos. Super clásico. En toda la estrella de la muerte no hay ni una sola cámara de vigilancia. Puedes correr donde quieras y meterte en cualquier lugar mega importante. Pero esta sala pequeña está repleta de ellas. Y algunas incluso tienen seis lentes a la vez. Los paneles de control en el bloque de celdas están hechos ecológicamente de madera simple. Para mayor seguridad las celdas se abran con solo presionar un botón. Hay tres blasters contra la pared, aunque en realidad no es así. En medio del tiroteo los guardarropas se olvidaron de ponerle una hombrera blanca a Luke, pero se dieron cuenta rápidamente y la volvieron a su lugar. Leia hizo un agujero bastante pequeño, pero para que fuera más cómodo para los personajes pasar por él, el agujero se amplió significativamente. El diseño de este lugar es genial. Por alguna razón el bloque de celdas está conectado directamente con el basurero. ¿Y por qué los soldados no corrieron tras los héroes? No deberían haber caído sobre sus cabezas por el mismo camino diez segundos más tarde. Los pulsos de luz de los blasters pueden rebotar no peor que las balas de metal, y huelan aún más lento. Se puede seguirlos con los ojos. Aquí hay algo vivo. Imaginaciones tuyas. Y gruñe terriblemente estando bajo el agua. ¿Y de dónde vienen los monstruos en la estrella de la muerte? Es una estación nueva, construida recientemente en medio del espacio. ¿Por qué Raos todo está tan desgastado aquí como si este lugar tuviera 100 años? Con formas de vida desconocidas que vienen de dos sabe dónde, como si hubieran sido lanzadas aquí a propósito. Y como sobreviven en un lugar que regularmente aplasta su contenido. Leia es una chica tan poderosa que arruga fácilmente los tubos de hierro con sus propias manos. Ningún otro rescate excepto en el último momento. Un buen ejemplo del entrenamiento de los guerreros imperiales. Se largan cuando todos juntos se enfrentan a un contrabandista. Así es como los soldados entrenados profesionalmente se comportan en el combate. Si el panel de control se rompe de un lado de la puerta, ¿eso impedirá abrirla desde el otro lado? Creo que esta acción en Star Wars, por el contrario, abre todas las puertas. Los casquillos reales vuelan de los blasters. En los cinturones de los trajes de los soldados hay dispositivos de rescate al estilo de Indiana Jones y Batman. Una cosa muy necesaria en el combate. Demonios, Anakin y Obi-Wan perdieron gran parte de sus habilidades de lucha con sables de luz desde la juventud. Ahora son como dos jubilados borrachos con palos. Se ve un cable blanco que va del sable de Obi-Wan a su manga. El panel en el pecho de Vader cambia constantemente. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Y todo mi poder increíble se manifestará en el hecho de que hablaré dentro de la cabeza de Luke y aparecerá varias veces como un fantasma. Es imposible imaginar tal poder. ¿No se acabará nunca esta fiesta? Parece que los soldados de asalto también son sordos. Uchi está gritando a dos pasos de ellos, pero ni siquiera giraron sus cabezas. Oh, ¿nuestro jefe está luchando contra un tipo barbudo? Vamos a ver cómo termina. Los decoradores incluso trajeron a la estrella de la muerte los bidones de plástico directamente de Walmart. Menos mal que son negros. Obi-Wan desapareció de su capa antes de que Vader lo alcanzara con su sable. Pues esto no es en absoluto lo que sucedió con Qui-Gon en su tiempo. No recuerdo que este último se desvaneciera en el aire cuando lo mataron. Luke apenas conoce a Obi-Wan por lo que siente más pena por él que por sus tíos que lo criaron desde que era un bebé. Entre todas las naves de combate, la que fue la última en explotar tenía un centavo de dinamita a bordo para morir a lo grande. ¿Cuándo podía pasar esta tontería con C-3PO? O lo único que hacía durante la batalla era tratar de enterarse en el cableado en un ataque de pánico. Y en vez de volar a cualquier lugar donde podamos cambiar la nave y llevar al robot a Yavin, llevaremos valientemente al imperio directamente a la base rebelde, pues de verdad estaremos preocupados por esto. Por lo general, Han llevaba el blaster colgado en la pierna derecha. En Yavin decidió colgar en la izquierda. A ver lo de Alvera, nos temimos lo peor. No hay tiempo para lamentaciones, comandante. Pues era bastante fácil para ti soportar la muerte de todo tu planeta natal con todos tus amigos y familiares. En los planos de la memoria de R2-D2, el ecuador cruza el plato de donde sale el rayo por la mitad. En la estación real, este detalle está alejado. La estrella de la muerte llega a cualquier parte de la galaxia casi a la misma velocidad que la nave más veloz. Contra la base rebelde, estará a tiro dentro de 30 minutos. Pero por alguna razón, no se nos ocurrió destruir Yavin en 10 segundos e inmediatamente obtener el acceso al satélite escondido detrás de él antes de que los rebeldes volaran nuestra estación. R2-D2 se teletransportó un metro hacia arriba al fondo en la misma toma. Los cañones de combate ni siquiera están atornillados. Es obvio que el casco que lleva Luke en su nave de combate no es el mismo que acaba de llevar en el hangar. La estrella de la muerte atrajo a la nave de los héroes gracias a su campo de atracción. Obi-Wan lo desactivó y ahora nadie en toda la estación tiene idea de cómo volver a activar esta cosa para que el imperio no derrota a los rebeldes al principio del ataque. Modelo, chispas. Tengo problema. Salta. ¿Qué significa salta? ¿Con un paracaídas en el vacío? Pantallas reflectoras delanteras. Toda la potencia de las pantallas reflectoras delanteras. Si tienen pantallas reflectoras en sus naves, ¿por qué no dieron toda la potencia a las traseras cuando los enemigos abrieron juego contra ellos por detrás? En toda la estrella de la muerte había como máximo una docena de naves de combate. Así que tan pronto como todas se acabaron, el propio Vader tuvo que volar personalmente para limpiar este desastre. Este coloso del tamaño de un planeta tiene recursos bastante escasos. La nave ya está en el punto de mira, los láseres siguen disparando a cualquier parte menos a ella. Así es como es la puntería de Vader. El villano con dos secuaces está persiguiendo a Luke, pero a veces no hay nadie detrás del héroe. En la vista desde el interior, los barrotes de la ventana de la cabina de Vader no son los mismos que en la vista desde el exterior. El disparo dañó la parte superior de R2-D2. En la toma siguiente está intacta de nuevo. Uno de los rebeldes acaba de lanzar torpedos a la mina, pero ellos explotaron en la superficie. Cuando Luke dispara la misma mina 5 minutos después, su entrada no solo no está hecha a pedazos, sino que está prácticamente intacta. Durante la destrucción de Alderaan, la estrella de la muerte tardó 10 segundos como máximo en hacer un disparo. Ahora tarda casi un minuto en prepararse especialmente para que Luke tenga tiempo para hacer estrellar todo en el último momento. Lo siento Chewbacca, pero tú te quedas sin medalla. Gracias por ver, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal Tony Cine, dejen sus comentarios, pongan sus likes y compartan los videos para que los vea más gente. Eso es muy importante para mí y así el canal crece. Y no se olviden de ver otras recopilaciones de cine fallos de las películas populares en el canal Tony Cine.